Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Tercer Tiempo NOA Buenas noches Hugo, ¿cómo estás? Bien, como siempre Muy bien, estuve en Buenos Aires el fin de semana Me fue bárbaro Y visité muchos amigos Obviamente todo de rugby Y fantástico Bueno, estuviste siguiendo a Tucumán Rugby Ya nos vamos a contar en otro bloque Cuando hablemos ya del partido de Tucumán Rugby Que perdió con Belgrano Que bueno, que es un partido que increíble La forma que perdió, pero lo vamos a dejar, te parece Para que lo analice bien Y nos conté bien en el bloque Que ya hablemos del Nacional del Club Que dicho sea de paso A ninguno de los dos embajadores tucumanos Le fue bien Porque no solo perdió Tucumán Rugby Sino que perdió Universitario Tucumán Rugby con Belgrano Athletic Y Universitario con Cuba Pero vamos a arrancar este bloque Vito como hacíamos últimamente Con las novedades del radio local Se siguió una fecha más En torneo de iniciación Algunos resultados abultados En torneo de iniciación Tanto en desarrollo como en torneo de primera Por ejemplo Tucumán Rugby 100 puntos a natación Sin a cero Y también ganó Long Tenis 42 a 10 creo A Huirapuca El partido este ¿No tenés anotado por ahí vos? Sí Vamos a ver 42 a 10 ¿Vos te acordás cuando Long Tenis gana? No Por supuesto Siempre me acuerdo Long Tenis viene ganando últimamente ¿No? Se le está haciendo bien A propuesto de eso No porque sea Long Tenis ¿No? Fue una fecha medio Bastante Floja para el radio de Tucumán Los que están jugando en el Nacional Y en el Interior ¿No? Porque en el Interior Solamente Que te acuerdo justamente Long Tenis y Huirapuca Los dos equipos que se enfrentaron aquí Por torneo de iniciación Long Tenis y Huirapuca Precisamente Ante sus rivales Uno en Chaco Y otro en Córdoba En Villa María Fueron los dos únicos que ganaron De ahí perdió Cardenales 6 a 3 6 a 3 En Neuquén 6 a 3 Debe haber sido duro el viaje capaz Pero Seguro que el viaje es muy duro Pero No esperábamos esto ¿No? Cardenales es un equipo No sé A mi entender Es un resultado Hay varios resultados Hay varios resultados Este Que no me entran en la cabeza En este fin de semana Pero En general no solo Tucumán Sí No, no, no Pero uno es de Cardenales Uno de Cardenales Sí Uno que venía siguiendo Nosotros que veníamos siguiendo Este Todos los partidos Así Vía Twitter A medida que van poniendo el resultado El primer partido que terminó Porque empezó antes Fue el de Cardenales Y cuando vemos el resultado Primero pensamos que era el primer tiempo 6 a 3 Cuando vi final Parece un partido de 1950 Sí 6 a 3 Este Cuando veo el final No podía entender nada Alguien tuiteó Por ahí Creo que Mal no me equivoco Es una amiga Tantos kilómetros Lo que fueron a ver el partido Podría haber 3 penales Pero bueno 6 a 3 El partido Era uno de los resultados Inesperados Porque Cardenales sabemos La capacidad La jerarquía del equipo De sus jugadores Supongo que han venido Acá Todos sus jugadores Para nosotros Nos parece un muy Muy buen equipo Son los campeones Del partido Tucumano Y perdieron Neuquén Que era una plaza En donde uno esperaba Que podía ser Más accesible ¿No? ¿Sabes si hay algo Que es importante destacar? Porque Todo este tema De torneo interior Y torneo nacional De clubs Un poco de acuerdo A los resultados Va a dar Las plazas Para el año que viene Entonces Este Yo creo que Tanto Huirapuca Como Nontenis Como Cardenales Que son Equipos del primer nivel De Tucumán Si no están Ahí arriba Este Se quedan sin plaza Para el que viene Y esto es un resultado Para Cardenales Es Para mí Muy adverso ¿No? Sí, sí, sí Realmente Pueden sorprender Sorpresión Hay revancha ¿No? Hay revancha Por supuesto Pero bueno ¿Qué otros resultados Tenemos? Nos metimos en el interior Al final Dijimos que Este primer bloque Vamos a tocar En el rugby Tucumano Natación No le fue bien Con el equipo Amor del Plata Este también fue medio No sé sorpresivo Porque también ¿Está jugando Gabriel de Gabriel Azcara? Está jugando de Bueno Está jugando Gabriel Azcara Que ya lo vamos a invitar A Gabriel La idea es invitarlo A que nos cuente Un poco de su vida Regreso Que ha vuelto un poco Por lesión de Escocia Y aparece Yo me lo encontré El otro día Y me dijo Que ya se queda Ya se queda Sí, es una lástima Bueno Que nos cuente Gabriel Entonces Como fue su experiencia En el rugby de Escocia Que en el álbum Le había ido muy bien En el comienzo Ya vamos a pasar Cuando venga él Un poco de imágenes Que tenemos de ese partido Este O de algunos partidos De allí Cuando tenés cosas Así que bueno Ya cuando esté aquí Lo vamos a hablar Más detenidamente Pero bueno Vos hablabas De el canzallo Que puede haber llegado Cardenales a Neuquén No sé en qué habrá ido Pero Madre Plata Que vino a Tucumán Una distancia también lejos Pero Madre Plata Vino en avión O sea Madre Plata A lo mejor No estuvo tan cansado Vino en avión Y la verdad Que del día anterior Que estuvieron los malpantenses Aquí en Tucumán Estaba muy optimista Vos sé que Decían desde el día anterior De que llegaron a Tucumán El día viernes Que venían a ganar Y vos los escuchabas Hablar a los jugadores Tucumán es una provincia Que incentiva el rey Sí, bueno Claro Ellos para venir acá Sin duda Que viene Muy motivado Pero bueno Por ahí también esperamos Un poco Que la estación Era el favorito De hacer partido Porque en el luteo Contra Mendoza Ahí no más El escapo del partido Ahí no más Sí, sí, sí Pero bueno Así que esta vez Bueno La estación 24-9 Así que bueno Bastante Bueno Los más firmes En el torneo interior De los equipos Tucumanos Es en la zona Huirapuca Y en la zona B Lontenis Lontenis en la zona B Le ganó 17-3 Al jockey de Villa María Es un equipo duro Ha salido campeón Villa María En Córdoba Sí, sí, sí Reeditaron una final Que jugaron del torneo Interior En el año 2004 Cuando Lontenis Ganó la final Allá en Villa María Le ganó el jockey Y ahí bueno Logró una plaza Más para Tucumán Cuando sale campeón Del torneo del interior En aquella oportunidad O sea que Los villamariense Como se acordaba mucho De ese partido Y querían tomarse La revancha Se habían preparado mucho Me hablaron durante la semana Incluso para preguntarme cosas Para pedirme Más antecedentes Y bueno Estaban muy interesados Y estaban muy motivados Y esperando también A Lontenis Incluso Nos decían Que le llamaba la atención También Que para ellos Era muy importante Que un club como Lontenis Vaya a jugar a Villa María Más sabiendo Que un club Que en el último tiempo Ha generado muchos jugadores Para la selección argentina Uno de ellos Nicola Sánchez El pack de fuego Era muy importante Y Tomás Algo para ver El rugby de desarrollo Hubo clásico Bajo hondo Con Corsarios Y ganó Bajo hondo Ganó Bajo hondo Efectivamente Es un clásico Realmente Tienes el resultado Bajo hondo 25 a 16 Exacto 25 a 16 Bueno Un partido Parejo Pero pensar que Corsario Va a jugar en primera Corsario va a jugar en primera Y media descabellada Porque Tener en cuenta La diferencia De nivel de juego Estamos salteando Un tema a otro Pero estamos mezclando Mucho Y yo me olvidé En el comienzo De decir algo Que ya lo voy a decir Al final De este bloque Pero No te olvides Que en primera división Tienen que tener Dos equipos Una primera Y una intermedia Y Corsario El año pasado Tenía un equipo Jugando En lo que es El desarrollo O sea No alcanzaba A juntar Dos divisiones Pero bueno A lo mejor Lo deben Haber analizado Bien Habrá que ver De todas maneras Lo que estamos hablando Es en el aire Porque no sabemos ¿A vos te dijo Alguien de Corsario Que van a ir Para atrás? No A mi me contó Un amigo Que está dentro De la unión No importa Pero entonces Bueno Algo debe saber Yo también Escuché eso En la calle Gente que me dijo Mira Corsario Parece que Pero bueno Hasta que no lo diga La gente Corsario O alguien ya oficialmente De la unión O por medio de un boletín Es una cosa en el aire Sí Es una cosa en el aire Y el último partido Que jugaron El SEC Le ganó 52 A 26 A San Martín Y nos fuimos De un torneo A otro Y volvemos al interior Porque nos dijimos Bueno Huirapuca Fue uno de los equipos Que ganó Que le ganó 21 a 5 A Kun En Chaco Y cuando llega el bloque De hablar De los equipos Tucumanos Nacional Vamos a hablar De las derrotas De Tucumán Reimi Con Belgrano De las derrotas De Unico En Cuba Y de la gran sorpresa Y de la gran sorpresa Que realmente Nuestro amigo Vecido Todavía Me está esperando Con una scotch Pero yo le dije Que yo La sangre de Cristo Claro Debe estar feliz Eso chico Y que te parece Santiago Lonteni Le ganó el CIC Hizo historia Hizo historia Y ya vamos a hablar En su momento Y de los amigos Les llamó Porque el capitán De los Pumas Jugó en el CIC Antes de la Europa Le mandó un mensaje Mientras se jugaba El partido ¿Qué pensará el capitán De los Pumas Que vestió Las dos camisetas Vamos a Santiago Lonteni Y no tenía dudas ¿No? O sea Bueno Tira más Obviamente Sus orígenes Tira más Obviamente ¿Cuántos jugaron en el CIC? ¿Un año o dos años? Uno o dos años Pero Fue el trampolín Para Europa Claro Y se fue ya A jugar Europa Y bueno Y obviamente Son cosas que pasan El Santiago Lonteni Realmente A mí no No Era lo histórico A ver Si el Ciclo hubiera ganado A Santiago Lonteni Y bueno Era previsible Pero Lo histórico Es que Gane Santiago Lonteni Y encima Gane jugando En San Isidro ¿Qué es de algo? ¿Qué es de algo? A mí me cargaban Pero Porque no sé Mi ¿Cómo se llama? Mi niñez Mi niñez Pero ¿Qué es de la verdad? No fue muy buena Ficcionada para vos No Pero Tuvó más radio Y tuvó más radio Y tuvó más radio No Pero No soy de boca Porque soy ya ¿No? Pregunto Digamos No Soy hincha de Colón Estoy enojado Porque No Pero Lo del Ciclo Me dolió Me dolió Mucho más De la que he visto Ahora Que Bueno Pero eso Déjalo para el otro Bueno En definitiva Y Y bueno Hasta aquí llegamos Entonces con este bloque Y los equipos Salteños Estaban Bucando Se me fue Yo que Salta le ganó 33 a 18 Estudiantes de Paraná Y el Uni de Salta También a Aliceo Perdió en Mendoza 38 a 23 Eso fue más o menos Lo que es el torneo Iniciación aquí en Tucumán Lo que es El torneo del interior Y ya vamos a hablar Más adelante Vamos a volver a tocar Más temas Del Nacional del Club Y hablar más profundamente De lo que fue Los partidos Que jugaron allá Hugo Antes que termine este bloque Quiero comentarles algo Yo realmente agradezco Todos los mensajes Que nos han mandado Los comentarios Que nos hicieron llegar El programa pasado Tuve una repercusión Realmente increíble No era para menos Estuvimos al entrenador De los Pumas A Daniel Urcades Entonces Trascendía la frontera De Tucumán Trascendía la frontera De la presión norte Y era un poco El radio del país Que estaba interesado A ver que podía Decir El entrenador De los Pumas Un agradecimiento especial A mi amigo Jorge Búsico Uno de los mejores periodistas Que tenemos en nuestro país Quien subió el programa También En su blog De Periodismo Rugby Columnista de la Nación Vos lo lees seguido Jorge también Y bueno Realmente en su página En su blog De Periodismo Rugby A mi me gusta Como escribe No lo conozco Pero a mi me gusta Como escribe Si yo creo que son Los mejores periodistas De este momento En el país Por supuesto Hay mucha gente Que no le gusta Como escribe él Porque bueno Pero yo pienso Que el tipo Es realista Y Dice cosas Que suceden En serio No inventa nada No, si Y muchas veces La verdad duele No, si Bueno Esa es la parte Que nos toca Los peritos Que a veces La parte Que no nos gusta Que a veces Hacemos crítica Si Bueno A veces Hacemos crítica A todos Le gusta Así que Un agradecimiento especial Yo quería darle a Jorge Porque El haber subido El programa En su página web Y yo Que mucha gente Sus seguidores Que tienen muchísimos Seguidores Puedan ver el programa Lo hayan visto Y pueden hacer también Su crítica Y generar un debate Pero muchos comentarios Que ha generado En su blog De lo que habló El huevo aquí Tomás Disculpame Lo otro de agradecimiento Es a Eugenio Estesiano Que también Difundió mucho El programa Y a mucha gente De Twitter Que impresionante Cuando pusimos En las redes sociales El programa Como lo ha retuiteado Y ha mandado Permanentemente Se ha difundido El programa Así que fue un programa Especial Con el entrenador De músico De músico Y todo Pero hay uno Que me quedó Grabado Y al muchacho Ese que puso eso Que me escuche Y no descubrió América Porque hay más de uno Que ya me bautizó Verugo Carambula Mi amigo Julio Díaz Me dice Me llama ¿Cómo andás Verugo? Es muy gracioso Porque hay uno Como diciendo Que si yo me voy a enojar Que me digan Verugo Carambula Entonces Le digo Flaco Mirálo más seguido El programa Que te va a divertir mucho No sé si soy como Verugo Pero Es para dejársela clarita ¿Qué opinás? Pero un agradecimiento A músico Y todos tus colegas Y bueno Si se divierte Yo insito Que tienen que hacer Ese programa El show de show Y bueno A mí me lo vamos a hacer Bueno Primer bloque Hasta aquí Tenemos invitados Estamos esperando Vienen Están mandando Sabes que vienen Es que demasiado estudioso Este chavo Bueno Está en camino Avisó que ya venía Ya está llegado Así que bueno El próximo bloque De Capacca Ya está con nosotros Así que Ya volvemos Chau Chau Habíamos anunciado En el bloque anterior Estamos esperando Un invitado Ya está acá Con nosotros Así que bueno En este bloque Lo presentamos Lucas Noguera Paz ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien Ha salido Todo muy bien Tranquilo Y muy contento Por la experiencia Habida ¿No? Sí Muy contento Bueno Lucas Recién Retornado a Tucumán A la Argentina Después de esta experiencia Con los Pampas De este título De este título Conseguido En tierras australianas Y con el dato Extra con el plus Por eso cuando bueno Hugo me propuso Invitarlo ya a Lucas En el acto Me pareció muy buena la idea Aparte porque Lucas Es el único jugador De Pampas Que jugó Todos los partidos No hubo otro Alguno medio Goleadito Pero jugó todo Alguno medio Sí pero Jugo todo ¿Cómo te sentís vos Y qué significa Para vos Haber jugado Todos los partidos Aún El amistoso Posterior ¿No? Con Brambis Sí la verdad Que para mí Primero no me lo esperaba Se ha ido dando La verdad La gira Hació muy larga Hació un proceso En donde partido a partido Empezaba a aprender Y a vivir Diferentes Diferentes cosas Y ha sido un honor Porque Porque Que te den la oportunidad Y a la vez Que deposito En confianza en vos Para Para jugar estos partidos La verdad Que te llena de alegría Y a la vez Te da Como que Te ayuda Te ayuda mucho Te tranquiliza Y Y después a la hora De jugar Es como que Como que Te empezás a soltar Empezás a desplazar Mejor tu juego Y de a poco Empezás a crecer Que era el objetivo Principal Ahora Es raro o no Porque Lo que por lo general Más se rota Es un primera línea Es el que más descanso Se le da El que más se va rotando El que más se va Este Sí Yo no digo que es raro Pero siempre hay excepciones Y Yo a Lucas Lo conocí El año pasado Cuando fuimos a la final En Rosario Y ya habíamos hablado Con Urdaneta Por supuesto Soy muy amigo De todos Del INSE Donde él se ha formado Y un poco Lo veo jugar Y un poquito Conocí la historia De él Y Y acordate El programa pasado Que estuvo Burcade Y lo que más Le preocupó Fue la lesión De Noguera Paz Y lo que Lo tenemos acá al lado Lucas tiene 20 años Este Tiene mucho futuro Pero Pero hay excepciones En el rugby Y Este No te va a agrandar ¿No? No Jamás Lo único O sea ¿Qué puedo decir? Yo te felicito Porque realmente Este Estar ahí donde estás vos No puede estar cualquiera No solamente es una Persona disciplinada En el rugby Sino que Creo que no tiene No tiene 8,90 en medicina Creo que tiene más de 9 Un promedio excepcional No entiendo Cómo puede jugar en lince ¿Viste? Que no se anime Que no se me enoje Teto Navajo Que no se me enojen Los amigos Pero bueno Es un ejemplo de rugby Y Lucas Un poco Me gustaría saber un poquito Cómo te formaste Cómo Cómo fueron tus principios De rugby Porque Este O sea Tu En lince Si bien Hay muchos amigos Se dedican a full time Pero a veces No es fácil Este Crecer por ahí Y llegar a tal nivel En un equipo Que 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 no Pero En los últimos años Le dice Hay que ser Este También Realista Ha formado Ha generado muchos jugadores No Primera línea Muchos Muchos Primera línea Una escuela De primera línea Eso te doy fe Pero Me gustaría saber un poquito Contanos un poquito Cómo arrancás Cómo fue tu vida Y bueno Y cómo llegás tan temprano Allá A vestirla Celeste y blanca Y mirá lo que te está pasando ¿No? Bueno Te cuento un poquito Empiezo desde muy chico Jugando Digamos En el club Desde los 5 años Este Yo jugaba de 8 Hasta menores de 17 Juego de octavo Este En el M18 Me llaman Me llaman De invitado A plavar Como Como Pilar Me dicen Que me llevan A probar Tres meses Este Y bueno Después de ahí Te doy un par De concentraciones Durante el año Me terminan quedando Todo el año Al otro año Se me da El sudamericano ¿Quién es el que te llaman Para dar? Este Ricardo Me terminan Bueno Me terminan llamando A todo esto O sea el sueño El sueño en el momento Era Quedar y jugar al mundial O sea siempre había Punto lo mismo Era Era mi objetivo Digamos Era un sueño Para mí Yo Siempre lo sueño Como jugar al mundial Como puede cantar un himno Este Con la camiseta Era 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 increíble Estás avanzado Y lo cantás Era increíble Era increíble Era increíble Inclusive Antes de que juguemos Un día Ya la sensación De cantarlo Me acuerdo que era Un partido amistoso Contra Chile Que ya era De bruta la piel De gallinita Era increíble Hay una foto Se ve muy emocionado Lucas Cantando el himno Abrazado con los dos Tucumanos ¿No? Sí Con Santiago Iglesias Los dos Hay una foto así Siempre tan cerquita Esos dos Siempre Era No La verdad Era increíble Y bueno Se da algo Del sudamericano En el M19 Y después Al otro año Mundial ¿No? Y ya después Cuando te das cuenta Ya había acabado El Mundial Y es como que decía Bueno ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo sigue? Te tenés que empezar Planteando nuevos objetivos Porque no sabés Que es lo que vas a hacer Por ahí ya te queda La duda Ya pasó el Mundial No sabés Si te van a estar en cuenta Si no Y bueno Empiezo Empiezo de nuevo La idea era Apuntar a la Pacific Y lo primero Que tenía que hacer Para llegar a la Pacific Era quedar en el seleccionado Y bueno Gracias a Dios Se me da Creo que En el momento En el que En lo que pude entrar En el seleccionado Fueron los últimos tres partidos Y la verdad Que me sentí muy bien Muy cómodo En todos los aspectos Ha sido una experiencia Increíble Entrar en esa final ¿No? No Increíble Y terminas jugando Con el título Si, si, si Ha sido increíble Aparte es como que Ya tu cabeza Se va parando Ya lo vivís Como que lo vivís De otra manera Ya jugás más tranquilo Aunque sea una final Y te sirve La verdad Que te da mucha experiencia Ha sido muy bueno Ya vamos a hablar De Pampa Pero Ya que estamos hablando De estos pasos previos A la llegada a Pampas 20 años Si bien vos acabas de decir Que nos venía planificando El próximo objetivo De llegar a la Pacific ¿No quemaste muy rápido Todo? En tan poco tiempo Se estudió muchas cosas Imagínate En los Pumitas Mundial Campeonato Argentino Con la Naranja Primera Pampas Si La verdad que si Y la verdad que tampoco Te da tiempo Ni a pensar La verdad que no me Como que no me sento a pensar Si no sé si era rápido No era rápido Lo que si por ahí Si como que se ve Como que Gracias a Dios Va siendo como escalonado Y por ahí no Por ahí Por ahora Gracias a Dios Como que no hubo Una pausa Digamos No nos quedamos En un solo lugar O no hubo Un tiempo Un tiempo largo Entre un paso Y lo otro Y lo otro Pero bueno Yo creo que Yo soy de eso Que siento Que cuando Planificas las cosas Y tratas de De mejorarlas Y buscas todo el tiempo Crecer Teniendo las cosas Ordenadas Creo que de a poco Se empiezan a dar Y se termina dando Termina siendo Una El resultado De las causas Que vos has hecho antes Tienes una pregunta No sé si la vas a contestar O no Pero En Australia Es una gran vidriera Estas pacíficas Y bien Como decir Luego La vez pasada Cuando estuve aquí No había mucha difusión Y veíamos Al final En los partidos Que veíamos Que podíamos Pocos partidos Que pudimos ver Por televisión Veíamos casi nada Las tribunas Pero sin embargo Eso En la vidriera Y no dejas de ver Gente siempre Que está usando A los jugadores ¿Hubo alguna A vos en especial O te has entrado Si hubo Alguna oferta O alguien Ha mirado algo Algunos de los jugadores Para atentarlo Para llevarlo Algún copo Ahí Alguna ¿Lo ha tentado Alguien allá O no? No ¿No te tocaron El timbre? No A mi no Y no No conozco A ninguno De los chicos Tampoco Me pregunto Porque Me quedé con algo Que dijo Que un poco La idea Están apuntando Que insertar Mal los jugadores En el hemisferio sur Más que en Europa ¿No? Claro Bueno Pero ¿Sabes qué? A mi Vos sabés como soy Yo soy muy frontal Yo digo las cosas de frente Y este es un ejemplo Este chico Es un ejemplo De rugby Y te voy a decir ¿Por qué? Porque Yo lo He charlado poco Y con lo poco Que he hablado Y me han contado Algunos Y más siendo Primera línea Sabe distribuir El tiempo De su vida Durante el día ¿Es así o no Lucas? Si es verdad El tiempo ordenadito O sea Y no ¿En qué año Estás en medicina? Tercer Tercer año Tienes 20 años Tercer año de medicina Bien, bien Uno que juega al rugby Estuda medicina En tercer año Puede tener 28 28 años Ah bueno Hubo muchos casos Premáticos Bueno si Está bien Santiago Mesón No importa Pero bueno Son todo tipo Excepcionales Pero vamos a la comunarla Como te gusta Esto es una excepción Pero tiene 20 años Tercer año de medicina O sea que Este Nos puede dar Muchas clases de vida Este chico En el futuro En el rugby Y eso es lo lindo Obviamente Yo disfruto Cuando lo veo Porque no solamente Pilar Sino juega Ataclea Y Yo no sabía Que había jugado De 8 O sea que Inteligente también es Porque a veces Los pilares O sea son inteligentes Pero Sabiendo jugar de 8 Este es un plus Que tiene Claro Ese fue un entrenador El que tuvo la visión Y lo pasó El primer día Que también En muchísimos casos De 8 De que fueron Pumas Incluso muchos Que terminó siendo Está el caso Escrevi Si me dice Si me dice Ricardo Lefort Si me dice Si está escuchando el programa Mañana me carga Porque bueno El está diciendo que Ricardo El está diciendo que Ricardo Fue el que nos llamó Para dar para dar Para dar para dar Para dar Para la primera línea El gordo El gordo Un tipo que Es gatuto Sabe el tema Sí Por eso Está bien En Tucumán Entre los más jóvenes Para no nombrar gente Grande Porque hubo muchos Pumas Que han empezado siendo 8 Y terminado en la primera línea Está Romulito Acosta ¿No? Y Romulito Acosta Puede jugar de derecho También El deseo de él Es jugar de derecho Tejerizo Si no me aleja también De lo que está Roberto Tejerizo También que empezó En un centro Pasó a hacer esa línea Y también Pero no tenemos El tema Y lo aprovechamos De Wynn Sí Pero Lo aprovechamos a Luka Hablamos de Luka Hablamos de Luka Aparte Después se quejan Que Y tiene razón Que hablamos más nosotros Que el invitado Así que bueno Así es Luka Realmente Bueno Todo Una experiencia ¿Vos qué es lo que Lo que más rescatás Digamos Toda esta experiencia Que ha vivido A los 20 años De toda En general En general De esta estadía En Australia ¿No? Y creo que Lo que más rescato Primero es todo Lo que terminas aprendiendo Que es increíble Partiendo de todo El lugar Cómo se ha hecho El grupo Esto es afrontar El grupo Porque para que las cosas Tienen que andar bien El grupo Excelente La verdad es que lo disfruto Impresionante Por ahí vos no sabés Vas con esa duda Que no sabés A pesar de la diferencia De algunos jugadores ¿No? Muchos amigos ¿No? Sí La verdad que sí No Muy 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 Piola Te voy a decir Bueno Sí Son muy piolas La verdad Los chicos Se ha generado No te guardes nada No te guardes nada Lucas Creo que ha sido muy Ha sido muy Ha sido muy importante Eso para Para estar en el mes y medio Para poder convivir Para poder levantar Todos los días bien Para poder tener ganas De entrenar Te hacía en la cama Cocinaba Para todo Bueno en Cambero Sí No No Cocinaba no Pero en Cambero Sí hacía una cama La ropa Está bueno también ¿No? Ya vamos a hablar Lucas más Sobre los partidos Cuál fue el más duro Qué hora fue lo que más le costó Las intimidades del plantel Pero lo vamos a sacar Para el próximo vlog ¿Te parece? Oquito Si quiera Oquito No te vayas Quedate Ya vamos a seguir hablando Así nos contar más cosas De la experiencia australia Ya volvemos ¡Suscríbete! Seguimos aquí en Tercer Tiempo Noha Hablando con nuestro invitado de hoy Lucas Noguera Paz Jugador de Los Pampas Pilar de Los Pampas Del INSE Bueno Lucas Hablamos ya un poco De cómo llegaste A estos Pampas Un poco De cómo llegaste al rugby Y hablamos un poquito De tu experiencia En Australia ¿No? En general ¿No? Este ¿Qué ¿Cuál fue el partido Digamos Más complicado Y cuál fue el momento Que ustedes veían Que les empezó a dar confianza Y que podían llegar A A seguir Estar Buscando posiciones ¿No? Bueno Este El partido más difícil Para mí fue el primero Contra Western Force Que fue un partido amistoso Este Bueno Fue un partido amistoso Pero Hacía un partido La verdad que fue un partido durísimo Este El estilo de juego Que era lo que veníamos a buscar Nosotros allá El tema del juego dinámico Que Se jugaba muy rápido El contacto Este Y Western Force tenía todo Era 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 el equipo Super Rugby Porque están jugando Super Rugby ahora Este Y ha sido durísimo Ese para mí Ha sido el partido más duro Le dio muy buena enseñanza En ese estilo de juego dinámico Pero Se dieron cuenta ustedes también Que con un Scrum online Y mall No Tal cual Porque eso se vio Que después fue un gran negocio De ustedes ¿No? Tal cual Tal cual O sea Para mí eran un gran equipo Pero no Para mí no estaba muy lejos De eso Además había sido el primer partido Y Era como que recién Te estabas conociendo A los que A los que venían a jugar acá Allá Este Y eso Eso como que Nos acostó un poco Y quizás no jugó en contra Que era su primer partido Pero Pero bueno Para mí Estamos cerca Estamos cerca De un nivel así Ese fue el único partido perdido ¿No? Si Fue el único Que le sirvió Muchísimas experiencias Para después Si Y realmente Cuando empiezan a jugar Después ya La Pacific Cup Este ¿En qué momento Se dan cuenta Como que Podían seguir avanzando Mirá que le tocaba Rivales difíciles Como los equipos australianos Si bien vos lo viste De la experiencia Sudafricana Pero bueno Este Se estaba jugando En cierto nivel En donde Era algo nuevo Para el argentino ¿No? Si Si Totalmente Yo creo que Este Tuvimos a poco Los primeros dos partidos Este Habían sido muy difíciles También el partido Contra Contra Abrambi Guarata Este Y creo que Después de Samoa Que ya había sido El tercero Y ya lo habíamos ganado Como que Se empezó a generar Esa ilusión Y esa gana De querer salir campeón Este Y bueno Y al final Se ha terminado Y el partido De Samoa Durito Durito ¿No? Ha sido Ha sido un partido Distinto No había jugado Un partido así Yo antes Ha sido un partido O sea Más allá De lo físico En el contacto Este Que se yo Se empezó Como Como que Siempre había algo más Digamos Entendé Un golpecito De más Este Y así Se empezó a calentar A calentar A calentar el partido Por parte de ello ¿No? Porque nosotros En ningún momento Tuvimos la intención De De seguir ese juego Este Y bueno Al final Al final Hemos O sea Terminamos ganando el partido Sin reaccionar Que era Lo importante Y lo Y lo que teníamos que hacer A pesar de que De que Ellos Como que Nos querían calentar Todo el tiempo El partido Y Bueno Mira Yo cuando entrenaba Esto te lo digo Al margen Como Como Una acotación Una anécdota Siempre decía Una piña Un try Quizá cuando jugaba yo No era tan así Claro Pero Obviamente Por experiencia Cuando Vos ve uno Que es un partido Muy agresivo Mantener la cabeza fría Y el corazón caliente Es lo que te da el éxito Y eso fue lo que pasó Con Samoa No Por supuesto Nosotros tenemos Exactamente la misma filosofía Pero por ahí Ya se hace difícil Porque se ha hecho No fácil Empezó a hacer mucho contacto Sí No fácil No fácil Empezó a hacer mucho Mucho contacto Lo quieren calentar el partido De cualquier forma Este Pero Lo querían sacar de la cancha Sí Sí O sea Lo querían sacar nosotros Ellos de la cancha De esa manera Pero creo que no No han podido Tonga Tonga No fue tan duro Ni tan complicado ¿No? Tonga Eso es físico Pero eso es súper leal Sabe ser muy Hace muy leal Hace muy físico Como era de esperar Pero Hace muy leal Dentro Todo dentro De la previa Y llegamos a la final Con Redes ¿Cómo fue la preparación previa? Tanto La semana Mental ¿Cómo fue Para ustedes? Sí Hasta la preparación previa Te puedo decir Después del partido Más o menos Pero Pero sí Estamos muy mentalizados Aparte Era un equipo Era un equipo Del estilo De De los primeros treos A Western Force Brandy y Huarta Así Un equipo dinámico Este Con un buen Pack de Forward Este El Scrum había sido Había sido Había sido duro Había sido muy bueno Este Y la previa también Mucha concentración Pero a la vez También Esa tranquilidad Que Te hace Que te hace Que lo Que hagas bien las cosas Porque qué sé yo Por ahí El otro día estaba O sea Charlando Me Me podía pensar Y vos decía Bueno Capaz que Hoy yo tengo que jugar Una final Hoy yo tengo que jugar Esto Después Otro partido Diferente nivel Qué sé yo Pero vos Los partidos Le tenés que Terminando la misma Importancia Porque Al fin y al cabo Son un partido Y Quizás cuando Decís No Me metes mucho más Para esto Que no sé qué más Es como que Termina Haciendo menos De lo que De lo que hace Por lo general Es como que La concentración La tenés la misma Para todos los partidos ¿Se entiende? Y no Y no Si no está bien Y bueno Era un real Muy difícil Muy complicado Y una de las zonas Donde más rugby Genera En Australia Porque sabemos Que en Australia No es Nueva Zelanda No es el rugby Principal de Portes Pero bueno Pero es justo Esa zona Donde más o menos Surgen buenos jugadores Y le tocó jugar Con la final Y en esa final Que poco te acuerdas Porque bueno Pero te acordás En qué momento Recibió ese golpe Que te dejó ahí jugando O más o menos ¿Te acordás? Sí A los 3 minutos Ah O sea Todo el partido Hasta que saliste En ese tiempo Creo que fue O a la pena Empezó A los 10 minutos 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 Sí 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 Ha sido El primer tackle Mío Del partido A los 3 minutos Yo tackleo De afuera Mi compañero Tacleada adentro Y me tenía Chocando la cabeza Con él Y bueno Me quedó tirado Del piso Desde ahí No te acordé nada No Tenía programado El GPS Por eso Entonces más o menos El pibe Sabía donde tenía Que correr Esa es la verdad Pero ¿Sabes lo que es Jugar 50 minutos Medio bloqueadito Pero no bloqueado Porque digamos Es así o no Sí Aparte De forma automática ¿No? Sí Es todo inconsciente Pero después Después lo empecé a ver El partido Y obviamente No es lo mismo Que cuando Que cuando está Estás consciente Obviamente Pero Lucas Vos tenés un plus O sea Podés jugar Noqueado También ¿Sí o no? Decime la verdad No Pero hay algo Que me quiero sacar A la duda ¿Tú te lesionaste En la final También no te lesionaste Un poco en la cabeza ¿O no? Sí En la final En la final también No, pero en la final Que te digo Tocumán contra Rosario No No, no, no Te hago una consulta De todos los pilares Que enfrentaste En este torneo No sé Como Es la filosofía Tuyo Porque muchas veces Uno dice Este pack Contra el otro pack Pero a veces Por ahí Hay Este Un Tete a tet Con el otro pilar Claro ¿Cuál fue el pilar Más duro Que enfrentaste? O sea Que sentiste Con más rigor Más duro De todos los equipos Los dos más duros Han sido Westerford y Red O sea El primero Y el sexto Unos buenos derechos Entonces Sí, eran buenos Aparte había mucha presión ¿Juegan ¿Eso con Wallabies o no? No ¿O están ahí cerquita? Creo que están ahí Sin contar Sin contar el entrenamiento Que tuvimos Con Huertas Con el equipo De Super Rugby Huerta Que ha sido impresionante Ese entrenamiento De Scrum Ha sido Increíble Ha sido el entrenamiento Creo que el Más duro Que he tenido En mi vida La presión Que había ahí abajo Los técnicos Que se jugaba La verdad Que he aprendido Mucho De ese entrenamiento ¿A vos qué te gusta En la práctica De Scrum? ¿Pack contra pack O contra la máquina? No Pack contra pack Se ve Es lo más útil Para mí No sé Obviamente Se ven cosas diferentes Quizá En el pack contra la máquina Trabajas más La coordinación La fuerza de brazos Vos me respondés Pero contra pack Es más real Digamos nada Mi respuesta Es a la llave de todo el mundo Y yo estoy totalmente De acuerdo con vos Sí Es que Tienes que entender Lo que va a jugar Es la posición más real Claro No puede ser más real Que la máquina Así para que cuando Pague movimientos Todo Además Luquita Capaz que hay algo No sabés Porque cuando tenés 20 años Yo voy a cumplir 60 Me siento de 20 Pero A mí Me entrenó Y me enseñó mucho Un señor Que nos mira de arriba Que se llama Villegas No existía la máquina Y cuando yo agarré La manija En la primera Tumarragli La máquina Tampoco existía Con Rizzo Tuve que pelear Un poquito A final nos pusimos De acuerdo Con el mono Porque estaba la de dentro Pero Hacíamos media Entonces Había un poco de máquina Y había un poco de pack Y otro pack Pero El pack contra pack No puedo dar la anécdota Y el ejemplo Que siempre digo Porque Es medio grosero En la televisión Pero Vos estás Fuerza viva Vos no estás Contra una madera La madera está muerta En cambio En el partido Está vivo Y eso es lo que te ayuda A que concentres Y a que practiques mejor Y lo que más Tu respuesta Tu respuesta es O sea Me gusta Y lo sentís así ¿No? No Totalmente Totalmente Y creo que Es justamente En lo que más aprendes Aparte Es real Es real Porque en el partido Se lo juega así Y de esa manera De esa manera Creces No te quiero tomar Examen Pero Vos cuando estás Me tocamos con la pelota Cuando estás Me tocamos con la pelota Y estás formado Tus ojos ¿A dónde están? ¿A dónde apuntan? No Yo estoy Casi de juzgar Pero Tus ojos ¿A dónde apuntan? Te voy a enseñar A los Entonces Que no te enseñan Los jugadores Los entrenadores Te estoy hablando en serio Y que me perdonen Los entrenadores ¿A dónde apuntan? Y tenés que apuntar A la pelota ¿No estás mirando A la pelota Cuando entra? Sí Sí La veo a la pelota Pero no es que La estoy siguiendo A la pelota Pero nunca Vos la tenés Que mirar a la pelota Cuando entre Y la tenés Que mirar Cuando sale ¿Sí o no? A ver Este es un ejemplo Esto pero A modo de comentario Y de verdad O sea Si vos mirás La pelota Dos o tres segundos Antes que el hooker Y el pilar derecho La mira Tres o cuatro segundos Después La fuerza Y lo mismo Con la segunda línea No va a ser En forma conjunta Claro Entonces si la miran Todos al mismo tiempo El pack Incluso un pack Más liviano que el otro Va a ser Toda una fuerza En conjunto Al mismo tiempo Claro, claro Bueno la idea de eso O sea De que todos Hagamos la fuerza Al mismo tiempo O sea Por lo general Se lo utiliza O lo utilizamos Como un canto ¿Se entiende? Si vos cantás Le avisás al rival ¿Sabías vos? Pues Esa Esa De jovencito Ya te la voy a Te la estoy enseñando Si vos cantás Le estás advirtiendo Al rival Que va a la pelota Se puso un orrio Sobre ahí Sí Vamos Se puso un orrio Pero estoy hablando En serio ¿Sabés lo que pasa? Podés dar Pequinas clases Tomás ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Por algo Por algo quise Que vengan a Lupitas Porque Yo no sé mucho Barra de que Hay tipos que saben Mucho más que yo Pero sé De la calidad De jugadores Y no solamente Te juega Bárbaro Aparte Vamos Cambiando un poquito El tema Es buenísimo La medicina Y tenemos que arreglar También el horario Con la novia ¿No? Sí Hay que arreglar Todo Hay que arreglar Porque Escuchame una cosa Vos Sos un equipo Que tenés objetivos Y lo he dicho Bien claro Y ahora viene La ventana de junio Y viene el otro ¿Te tenés feo o no? Y sí Uno siempre Se prepara Para lo mejor Por supuesto Después si se da O no se da Eso ya Por ahí No pasa por vos Pero Creo que lo importante Es que vos Estés preparado Para lo que viene Y yo me preparo Para eso Preparar la novia También Todo jugador Pero que la prepare La novia También Por la duda Porque me parece Que el pibe está ¿Qué querés que te diga? Es así Ojalá que sí Ya lo dijo Cuando empezamos El bloque anterior Se había planteado Un objetivo Que era llegar al Pacific Y llegó Seguramente no se va a quedar Con eso Lo tiene acá Lo tiene acá Tiene 20 años Sergi No lo puedo creer Lo tiene acá El tipo ya tiene Ahí El tipo va programado Me hace acordar A Pablo Acuña Que no camina Por la cornilla Va siempre derechito Bueno Mi amigo Perugo Estamos llegando A más también Estamos ya Hay que disfrutarlo Un chico como este Hay que disfrutarlo Es para 20 años Y ya se puso esta Y ya ves Y creo que tiene Que guardar para rato No, seguro que sí Seguro que sí Pero no te me agrandes No, no, jamás No, Lucas Bueno, te agradecemos mucho Haber estado por acá Compartir esta experiencia En Australia Con los Pampas Y dijo algo Muy fundamental Que es el grupo Me recuerda mucho A lo que hablaban En 2011 Cuando ganaron También Invicto En Sudáfrica Por primero Haber los Pampas Allá Y bueno Todos hablaban del grupo Para que se pueda llegar A algo bueno Y a un éxito Como que se dio ahora Y en forma invicta Indudablemente Ha funcionado muy bien Ese grupo humano Que bueno Un poco Se lo manifestaba Lucas Algo para destacar Del grupo Por ejemplo Algún bromista Que siempre hace falta En este tipo de gira Cuando está muy lejos Algún bromista Que levante simple ánimo Sí, bromista ¿Bromista? ¿Hay varios? Sí, también De Román Miralle ¿O no? Sí, sí, sí Del Pinto Sí Divino, ¿no? Sí, muy chulo Muy chulo Y había varios bromistas Había varios bromistas ¿No te animaron los nombres? Tomas Cubelli Bruno Tú eres un Tomas Cubelli El fin de semana ¿Ah, sí? Tú te vas a ir a Buenos Aires Sí, unos personajes Unos personajes Me cae muy bien Un poco al tradicionalismo Pero la pregunta un poco Es Que siempre es bueno Estar acompañado Con alguien Medio conocido ya En este caso Con otros Tucumanos ¿No? Como que fueron seis ¿No es cierto? En total ¿Sais fueron Tucumanos? ¿Sais no? Sí O sea, digamos ¿Ayuda por lo menos vos Incorporándote al equipo El plantel ¿Te ayuda bastante eso? Sí, por supuesto Que sí Te ayuda porque Es como que primero Empecé a generar confianza Con lo que ya tenés Y después ya poco Empecé a abrir más Al equipo Y no empecé a conocer A todos los chicos De los Tucumanos Creo que te llamas Con Santi Iglesias Sí Con los que ya cuasen Los comites Ya venimos Sí, con todo Con Santi Con los amigos Bueno, ya después Compartís ya Un buen tiempo Y también Juega en lince con él O sea Y ahora Ahora ¿A dónde vas a entrenar ahora? Sí, un poquito Para que sepan A la muchachara O sea ¿A dónde vamos? ¿A Silvano Boris? ¿O no? Por supuesto ¿Eh? ¿Nos volvemos a poner La grieta dentro un poco ya? Sí, por supuesto Pero tiene O sea Contar un poquito Porque seguro Que todos van a querer Ponerte el fin de semana Y Sí, la idea es tratar Por lo menos De que se me cierre la cabeza Y Tienes 10 puntos Tienes 10 puntos De explicar Tienes 10 puntos Y el golpe en el hombro Sí Estoy con Con un dolor de acromio Así que la idea Es darle un poquito De descanso a eso Y empezar A full Y capaz que te pongan De 8 Para que no te latimen tanto No, prefiero esperar Prefiero esperar Otra cosa importante Que me olvidaba De Lince Que me lo dijo Ahí en En el entretiempo Este Según él Que creo que es un jugadorazo Que está en Buenos Aires Exacto Que habla todos los días Un amigo Juan Ávila Dice que es un poquito El que lo descubrió Él Y que le aconsejo Anda Jugar De pilar Así o no Conta un poquito Juan me da una mano Una mano muy grande En todo En todo este proceso Así que Es una pieza Una pieza fundamental Bueno Hay muchas personas Que están atrás De todo esto Por ahí Yo soy el que juega Pero La verdad es que Hay Mucha gente Que ha puesto Su granito de arena Empezando por Mi familia Que es incondicional Está Está en todas partes Está siempre apoyándome Este Juancito Álvarez Juancito Ávila Este Priscila También me ayudó mucho ¿Toda la novia? No, no, no Priscila Álvarez Mi novia también Mi novia también Por supuesto Todas las novia Estás muy celosa En la preparadora física Si La Sofía también Me ayudó mucho La Sofía y mi novia No 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 Loca Muchísimas gracias ¿Algún otro mensaje? ¿Algún otro saludo? Este No, no Un saludo Un saludo a mi A mi viejo también Un saludo especial a mi viejo Y a mi vieja Que están La verdad que son incondicionales Bueno Bueno Lucas Muchísimas gracias Realmente un placer Que estés acá con nosotros Y bueno Conocerte un poco más Y que la gente te conozca Un poco más ¿No? Así de lo que es Este Ya lo dijo Hugo ¿Viste chumás Que nos agarramos con Luquita? No, está bien Este fue Está bien Hubiera sido No tenerlos todos Los tucumanos aquí Bueno Lamentablemente No se puede No dar espacio No dar el programa tampoco Con Luquita Sabemos ya bastante Imagínate Con Escalemos con cada uno ¿No? Pero ya vamos a Ir invitando Y bueno Conociendo un poco A cada uno de los chicos Algunos ya los tuvimos Acá Así fue Lucas Muchas gracias No Muchas gracias Que sigan Que sigan los ex Suerte Y que metirle para adelante Flaco Mucho futuro Muchas gracias Y gracias a ustedes Por todo Y por invitarnos Acá hoy Un placer Bueno Nosotros ya volvemos Con lo que queda El tercer tiempo Y con el análisis De nacional de clubes De nacional de clubes Y la siguiente Y con el análisis ¡Gracias por ver! Llegamos al último bloque, la buena visita que tuvimos con Lucas Novera Paz y ahora sí vamos a hablar rápidamente, Udito, de Nación de Clubes. Nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar de las derrotas, lo que uno a veces menos quiere, ¿no? Porque a uno le gusta hablar siempre de los triunfos. ¿Se gana o no se gana? Si gana o no se gana, bueno. Pero esta vez, como vos decís, no se ganó. Ni Tugumán Rugby ni Universitario no tuvieron buena suerte en Buenos Aires. Tugumán Rugby perdió, que lo vas a comentar vos, con Belgrano. Y Universitario perdió con Cuba 15-3. Y Tugumán Rugby con Belgrano, pero fue un partido raro porque casi todo el partido iba frente a Tugumán Rugby. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué hizo el cuento rápido? Tugumán Rugby hizo cuatro tránsito en el primer tiempo, prácticamente todo de contraataque. Avanzaba Belgrano, jugábamos en el campo de Tugumán Rugby. Error de Belgrano, contraataque, muy bien conceptuado. Y por afuera casi todo, ¿no? Por afuera, por eje profundo, para donde te guste, pero fue un tránsito de Tugumán Rugby. Y podían haber hecho dos o tres tránsito más. Erraron dos conversiones claves. Hubo una en cuatro contra uno e hicieron un salteo. No fue tránsito. Y el segundo tiempo fue otra cosa. El primer tiempo, 29, 18 tantos a favor. Y nosotros nos iban comentando un partido de amigo Eugenio Estesiano. Y hubo algo... Belgrano pasó, o sea, cuando entró en el campo de juego de Tugumán Rugby y tuvo un par de penales más fuertes en el Scrum Belgrano, en un penal hay un jugador que para mí fue el mejor de la cancha y creo que el plagar en algunas cosas no mira todo. O sea, individualmente vos por ahí te podés equivocar, pero... El Melocrano de Belgrano, y lo hablé con el entrenador, que es íntimo amigo mío, y que me perdones, Tomá Cugeli, pero ese es el hermano, juega bárbaro. Y hace diez años que juega en primera. Y te digo, yo hace mucho que no veía un Melocrano de la categoría de ese chico. Yo no lo voy a ver, lo voy a ver a esto jugar. Fue fundamental y trascendente en todo el partido. O sea, hizo un traje en el primer tiempo, por una genialidad, que le ganó a toda la diferencia a Tugumán Rugby, y no fue traje de él, pero vio el pase, y cuatro trajes contra uno en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, hay algo que no entiendo de Tugumán Rugby, y yo lo hablé con Conti antes, y en secreto me dice, no entiendo por qué Tugumán Rugby no disputa el line. Y yo le dije, yo tampoco. Indul hizo tres trajes igual. Y Belgrano también le hizo trajes de esa manera. Yo lo que creo que Tugumán Rugby no supo ganar el partido, porque si bien tiene grandes jugadores, hay ciertos momentos que tienen que saber cambiar la estrategia de juego. Por ahí le dan demasiado, yo ahora lo vengo comentando, le dan demasiado vértigo cuando la tienen que frenar un poquito la pelota. El segundo tiempo fue todo de Belgrano, saludoso, tres opciones, pero hubo una opción clara para terminar los partidos de Tugumán Rugby, y se le cae a Manso por el vértigo ese a medio metro de un gol. Bueno, y lo dio vuelta, y lo dio vuelta al partido. El 8 de Belgrano, los 2-8 jugaron Belgrano. Volvió Gali, que hace dos años que hubo jugado en el segundo tiempo. Los 2-8 muy bien. El pilar izquierdo de Belgrano, que yo tampoco lo conocía, y según Conti dice que es un jugadorazo, jugó bárbaro, el Medioscran fue el clave. Y en Tugumán Rugby, aunque no lo creas, Luchito Castillo jugó bárbaro. Y lo sacaron, o sea, no entiendo, y faltaban 15 minutos, y yo, por eso hay cosas que no termino de entender los entrenadores de Tugumán Rugby. Por supuesto, hay cosas que, cada uno tiene su forma de ser, su forma de entrenar, pero a Tugumán Rugby yo lo que creo que le falta es alguien que piense adentro de la cancha. Le falta un entrenador adentro de la cancha. O sea, yo cuando entrenaba, por suerte lo tenía. Estaba Sauce, estaba Santa Marina, estaba el Gordo del Forra, había tipos que pensaban hoy, no saben tomar las determinaciones en ciertos momentos claves que tienen que cambiar, no hagamos esto, no, hagamos esto. Hay unos jugadores bárbaros. Bueno, es un nivel que está jugando también de Tugumán Rugby y está jugando con muy buenos equipos, ¿no? Que buenos equipos, pero a Indú se le puede haber ganado, a Indú se le puede haber ganado y a Pedrano también. Lo bueno, ¿sabés lo bueno? Que el Rugby tiene revancha. Porque la tablada le ganó a Indú. Le ganó a Indú, cosa que no puedo creer. O sea, que todavía está ahí, estoy viendo justamente eso, las posiciones estativas, ¿no? Ahora tienes que jugar a Indú. Quedó un grupo con 11, le ganó a un 9 y Tugumán Rugby con 6. O sea, que está... Tugumán Rugby tiene equipo para ganar. Tienes que pensar un poquito más. Bueno, vamos a preguntar. Eso concretamente es así para mí, ¿no? La próxima fecha. Si me haces hablar de más... No, no está bien. Me sigo hasta mañana, pero... Sí, la próxima fecha van a Buenos Aires. Ahora hay que jugar a Indú. A Buenos Aires de nuevo, otro viaje a Buenos Aires, otro 4. ¿Y cuál es el problema? Está bien, ¿no? Bárbaro. El campeón tiene ganas afuera, dentro de C.A. A todos. Está bien. Bárbaro juega con... Y bueno, ya no tengo mucho tiempo para hablar de universitario. Sí, el partido universitario con Cuba, por lo que hablé con Emilio Valdés, y por lo que pude ver, muy parejo. Y Cuba es el equipo mejor defensivamente. Es el que menos puntos tiene en contra. Tengo anotado acá, si no me acuerdo... 37 puntos en contra. No importa. Contra 60, 70 que tienen todos los otros. Está bien. Y ofensivamente el mejor es Duendes. Porque universitario puede haber ganado un partido también, muy parejo, pero Cuba defensivamente juega... Universitario, por lo que hemos visto, los dos primeros partidos, bueno, ese segundo tiempo contra Cassi, y el partido contra Ger venía muy bien firme, pero se encontró con un Cuba, como decir, muy bien defensivamente, y que le supo ver. Y por lo que yo vi en el compacto, hay un try que le hacen a universitario, que realmente sí es increíble, porque falla la defensa, que se pierde entre uno de los jugadores, realmente, y llega un try... Pero la defensa... Que no sabemos por dónde... La defensa de Cuba, y te lo dejo con la estadística, la mejor de todas. Toda la manera, universitario también tiene... Todavía está ahí. Sí. Tiene 13 puntos cubas, que ganó hasta aquí todo, y universitario tiene 9 puntos. Y el equipo más ofensivo... O sea, que todavía estamos... El equipo más ofensivo de todos, Duendes. Hay tres invictos. Bueno, Duendes es el único de todos, que sabemos la calidad de Duendes, es un equipo con... Con 15 puntos. Pero hay tres invictos, hay tres que no han perdido, ¿no? Que son Duendes, Cuba y Tala. Y Tala. Pero, ¿la sorpresa cuál es? Santiago Lontenis... 21-20 a la San Isidro Club. A San Isidro Club, que también lo manejó muy bien, lo llevó muy bien hasta el final, ¿no? Y de visitante. De visitante, San Isidro. Vamos a ver, entonces, universitario, de vuelta a Buenos Aires la semana que viene, a jugar con el Cassi. O sea, recuerdan la primera fecha que jugaron aquí y que tuvo que remontarse el partido, la va a esperar el Cassi tomarse la revancha. Así que van a ser partidos muy interesantes los que vienen. Y realmente, bueno, los dos equipos tucuanos, que esperemos que le vaya muy bien, lo mismo a Santiago Lontenis, que sorpresivamente se ubica segundo en su zona, detrás de Duendes. ¿Juegan contra Duendes? Claro, juegan contra Duendes. Fíjense que, esta vez de lo calma, en Santiago Lontenis está lindo por haberse partido de Santiago Lontenis y Duendes, ya que los dos equipos tucumanos se van afuera. Yo moví a Buenos Aires. Pero también hay torneo en el interior aquí, así que bueno. Ah, creo. Hay partidos tucumanos acá, así que va. Bueno, hasta aquí, Huguito, llegamos. Yo antes de terminar, algo más para decir sobre el Nacional. Está muy entretenido el torneo. Está lindo. Se está poniendo lindo, así que vamos a ver la próxima fecha, entonces, el sábado que viene, el 5 de abril, y los dos equipos de nuevo afuera. Universitario del Casi y Tomar Revy. El único problema que tengo en Buenos Aires, el 4 de abril es el cumpleaños de mi mujer. Entonces, no sé. la tengo que llevar. La llevo a mi mujer. Es un problema, pero la llevará, porque hay espada que la lleve y la sabe que pasear. Yo antes del cierre, con otro video habitual, yo quiero saludar, mandarle un abrazo a Luis Cacho Castillo, que ha terminado este lunes su gestión, digamos, de cuatro años al frente de la Unión Argentina de Rugby. De mi modo de ver, lo hizo, creo que muy bien. Le tocó un momento muy importante al rugby argentino, un momento que va a quedar en la historia, porque le tocó la inserción en la boda con Cap de los Pampas, ahora en la Pacific Cap de la Australia. Le tocó vivir el Mundial de 2019 en Nueva Zelanda con una muy buena atracción de los Pumas. Se produjeron grandes cambios en el rugby argentino, o sea que... Y él ha sido el número uno ahí, así que... Así que bueno, el saludo, que ahora espero que descanse un poquito, seguramente como es una pasión en el rugby, en algo se va a meter seguro, o no se vuelve al juego como el ganador, no se vuelve a la dirigencia, en su club, o a la Unión Rugby de Tucumán, vaya a saber que les va a deparar del destino, lo vamos a tener de vuelta, lo vamos a invitar aquí en el programa, y también aprovecho para mandarle un gran saludo y desearle un gran éxito también en su gestión a Carlos Araujo, el rosalino Carlos Araujo, hombre de duendes, gran amigo que va a tomar la aposta de Cacho Castillo, y otro tucumano también que va a estar como vicepresidente de la UAL, que es Andrés Kukiyabán, ex presidente de Long Tenis y también ex vice de la... Gran amigo de Tucumán. Gran amigo de Tucumán, así que bueno, la mejor de la suerte para todos en esta gestión que están por comenzar, que han comenzado el lunes ya que asumieron en la asamblea que se ha realizado en la Unión Argentina de Rai. Uy, esto, hasta aquí llegamos. ¿Estamos en horario? Antes de dejarlos con el video habitual, llegamos en horario. Sí, en horario. Pasadito y apretudo. My friends, we'll see you the next week. Bye bye. Bye bye, dice Hugo, y yo simplemente hasta el próximo programa, hasta la semana que viene. Chao. This is great stuff. Phil Bennett covering. Chased by Alastair Scone. Brilliant. Oh, that's brilliant. John Williams. Brian Williams. Pullen. John Dawes. Great dummy. David. Tom David. The halfway line. Brilliant by Quinnell. This is Gareth Edwards. A dramatic start. Come on, let's go. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. Gracias. Gracias. Gracias.